Soy Silvia Carré, exfóbica volar, piloto acrobática, coach profesional y me dedico a acompañar a las personas a superar su miedo a volar en avión y en la vida. Y soy autora del libro Vuela, pilota tu propia vida. Hola Silvia, soy Javi, gracias por estar en Vidas Ajenas. Hola Javi, muchas gracias y bueno, encantada de estar aquí. Me gustaría que empezáramos por que nos contaras cuál era tu relación con los vuelos, creo que en tu adolescencia, ¿qué sentías? Bueno, era una relación, era una no relación, una relación nefasta. No recuerdo exactamente dónde empezó y por qué razón, pero sí que recuerdo que en la adolescencia hubo un vuelo nocturno, un día de lluvia y ahí me empecé a montar una historia que seguramente no era. Y a partir de aquí pues empecé a sentir miedo, miedo, miedo. Ya en aquel vuelo de quiero irme, necesito irme de aquí, quiero irme a casa. Y a partir de entonces, en todos los vuelos esto se fue repitiendo e incrementando. Con lo cual pues mi relación con los vuelos era, si tenía que ser, era fatal. O sea, entraba llorando a los aviones. Si podía lo evitaba. Si podía lo evitaba. Y hasta llegó un punto, un poco ya mayor, salida de la carrera, que rechazaba trabajos para no tener que viajar. O sea que se convirtió en una no relación directamente. Y entonces pasas de una no relación a ver un programa para personas que tienen miedo a volar. ¿Cómo decides tú dar ese paso? A ver, yo ya había pistas en mi vida que me decían, oye, esto no puede seguir así. No puede seguir así. Porque es esto desde el momento en que ya rechazas trabajos y que hay un impacto mucho más grande. Y que puede afectar a otras personas. Porque yo entonces, pues claro, con el tiempo ya fui madre. Y esto entonces, hay algo que es, vale, yo ya sé que tengo que solucionarlo esto. Pero sí que es verdad que me ayudó un empujoncito que muy amablemente me dio mi madre entonces, juntamente con mi hermana. Mi hermana es un perfil súper viajero. Y lo ha sido siempre. Estaba de Erasmus en Suecia. Y su cumpleaños coincidía en que ella estaba en Suecia. Y mi madre dijo, oye, pues he pensado que le vamos a dar una sorpresa a tu hermana y nos vamos a presentar todos allí. Y yo dije, pues vaya putada. Porque para mí, a mí no me hace nada de ilusión esto. O sea, la primera reacción fue, yo no voy, yo no voy. Pero cuando me dijo, no, es que ya tengo los billetes, o sea, tú sí vas. Porque es algo que no te puedes perder. Entonces dije, vale, pues quizás ha llegado el momento de hacer algo. Y coincidió, sincronicidades de la vida, que vi una pequeña escuela de pilotos que habían sacado un programa, que entonces le habían llamado el programa Beta. Que era como nombre de experimento, ¿no? Para aquellas personas que resulta que tienen miedo a volar. Que esto para instructores de vuelo es la cosa más rara del mundo. Y pues mira, decidí apuntarlo. ¿Y el primer día que pisas eso? ¿Cómo vas? O sea, ¿de qué manera tú te estás sintiendo? Uy, uy, uy. El primer día fatal. El primer día, mientras esperaba que me atendiesen, tenía yo revistas. Revistas que, claro, eran de aviación. Y habían los típicos anuncios de las aerolíneas, donde sale el avión volando entre nubes. Y, o sea, yo ya, bueno, tenía ansiedad. O sea, yo pensaba, ¿pero qué estás haciendo tú aquí en un lugar como este, en un momento como este? O sea, ¿quién te ha mandado estar ahora aquí? Porque si ya solo abriendo una revista ya tienes ganas de huir. Es que esto está... A ver qué vamos a hacer con esto. Vale. ¿Y qué te enseñan en ese programa? Pues en este programa lo que yo creo que tenía, que era muy interesante, era que permitían la familiarización con el entorno. Es decir, yo tenía como carta blanca para ir ahí las veces que me apeteciese, para hablar con instructores, para colarme en las clases. Entonces, obviamente, había unas sesiones también uno a uno, donde un instructor y varias personas del aeropuerto, pues hacían como una clase personalizada. Entonces, sobre temas técnicos, sobre inquietudes, pues que yo pudiese tener en aquel momento. Pero todo esto, claro, en un entorno aeronáutico, como puede ser un aeropuerto pequeño, donde continuamente están despegando y aterrizando aviones, con lo cual hay un estímulo auditivo que ya es como que paren ya estos aviones. O sea, que era un poco como, bueno, mientras tanto, vale, hacemos esto, pero, ostras, que realmente están volando, ¿no? Y te vas acostumbrando, al fin y al cabo, a esto, y el tiempo yo creo que también hace, pues que aquellas personas que son como, que yo les veía como seres raros, como ellos me debían ver a mí, que eran los instructores de vuelo, pues al final pasan a ser amigos. Y allí empieza a cambiar la historia, porque es como que, ah, bueno, quizás empiezo a creerte un poco más, si eres mi amigo. Y esa relación, pues tú terminas el programa, pero sigues con esa relación, ¿no? Sigues yendo al aeroclub y sigues en el mundo de la aviación. Claro, para mí fueron como mi familia elegida aeronáutica, mis papás hermanos aeronáuticos, porque dentro de este programa había una opción, que yo al final elegí, que era la de hacer un vuelo en avioneta, en un avión pequeño. Entonces, claro, era un vuelo con un instructor, que ya era como el instructor de cabecera, que ya era mi amigo. Entonces, después de este vuelo, bueno, y de hecho, con todo lo relacionado con el miedo, yo creo que cuando hablamos de miedos, y que es algo que normalmente es como muy nuestro, las relaciones entre las personas es como que suben los peldaños de cuatro en cuatro. Porque estamos hablando de cosas como muy íntimas, muy privadas. Entonces, si yo me abro a contarte esto, es como que, bueno, ya de entrada ya no te veo como un desconocido, ¿no? Ya hay un vínculo que se crea muy especial. Te has abierto, ¿no? De alguna manera. Ojalá, en canal, en canal. ¿Y aquel vuelo lo hiciste? Aquel vuelo lo hice, sí. Y lo hice porque el instructor entonces que yo tenía, que pasó a ser mi instructor, que no estaba previsto, lo fue porque me dijo, oye, que sepas que yo tengo pánico a los caballos. Dije, vale, ya hablamos el mismo idioma. O sea, ya sabes lo que yo puedo estar sintiendo, bueno, en algo que podría ser un caballo para ti. ¿Y cómo fue ese vuelo? Uff, fue, fue, ¿cómo te lo diría? Como complicado y agradecido a la vez. Agradecido porque probablemente gracias a hacerlo y gracias a aquel paso estamos hablando ahora aquí. Pero fue complicado porque fue el primer vuelo en avión pequeño en mes de agosto y creo que era mediodía. Y para quien no esté familiarizado con el tema, que normalmente tendimos a pensar que en invierno es como que el tiempo se complica y en cambio en verano todo es fantástico, en verano están las turbulencias térmicas que no existen en invierno. Entonces, fue una batidora aquel vuelo. Entonces, fue un vuelo muy corto, fue un vuelo necesario, creo yo. Pero claro, era de acostumbrarme a sensaciones y a sensaciones que normalmente tampoco voy a vivir o que no vivimos en un línea aérea. De hecho, después de nuestro vuelo ya no salió nadie más. Pero entonces, saliendo de aquel vuelo, que yo le dije al instructor, nunca más, nunca más voy a volar contigo. Y está bien que me has engañado. Y me dijo, no, 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 vamos a hacer algo. La semana que viene vamos a volar un día a las ocho de la mañana. Y claro, calma, total. Y ahí dije, vale, qué buena estrategia. Porque claro, después de la batidora del otro día, cualquier cosa ya era mejor. Pero además salir, cuando la atmósfera está muy tranquila, es... Y además en esa avioneta, ¿no? Que imagino que la batidora se nota mucho más que en un vuelo comercial. Sí, mucho más, sí. Y entonces, ¿eso fue, crees, el primer paso para que tú pensaras, me voy a seguir acercando a los aviones, tanto como para llegar a pilotarlos? Bueno, yo creo que entonces yo ya salí de allí diciendo, vale, ahora no me siento limitada. O sea, si tengo una feria en Madrid, entonces yo estaba vinculada con el mundo del turismo y estaba Fitur Madrid, pues hoy me atrevo a ir en avión. Y de hecho fue muy bien, porque hasta que, creo que hasta me dormí en el avión. O sea, me acostumbré a volar en avión grande, a las sensaciones del avión grande, a incluso a relacionar lo que yo había vivido en avión pequeño y lo había visto, en los parámetros, pues en, más o menos, ahora debe estar pasando esto, ¿no? O deben estar haciendo esto los pilotos, más o menos, muy más o menos, ¿eh? Entonces, me fue bien, pero bueno, yo al fin y al cabo lo quería para tomar y subirme a vuelos comerciales en mi vida. Punto pelota, ya está. Y sin embargo, sigues adelante. Y claro, sin embargo, pues resulta que entonces estaba la Red Bull Race en Barcelona, que eran unos pilotos locos del aire que pasaban entre medio de conos haciendo vuelo acrobático, y el piloto español lo patrocinaba justamente esta escuela de pilotos. Entonces, ellos ya muy en broma me decían, tenemos que presentarte a este piloto, entonces vas a ver lo que es volar. Y yo les decía, no, no me hace falta ninguna, o sea, no quiero ni conocer a esta persona. Pero con el tiempo pensé, hombre, pues ¿por qué no? Porque quiero saber qué es lo que piensa una persona que teóricamente también es padre, me habían dicho, también es padre, también tiene hijos y los quiere mucho y tal, para hacer estas cosas, ¿no? ¿Cuál es la motivación? Y entonces, pues de aquí salió una amistad, yo contacté con este piloto y salió también una amistad. Hasta que uno de estos años, aprovechando que había un fitur en Madrid, pues cuadramos agendas y él me dijo, oye, pues ¿por qué no te vienes? Yo estoy al lado de Madrid, estoy aquí con un avión, resulta que era un biplaza, resulta que hacía un día estupendo, resulta que le habían cambiado una pieza, que no era nada importante, pero me dijo, mira, justo ahora estaba a punto de salir a volar y llevo una plaza libre, ¿te subes? Y entonces dije, va, sí. Y subí. ¿Y tú te creías que estabas diciendo que sí en aquel momento? No, 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 yo lo que me motivó mucho es el pensar, ostras, si digo que no, me voy a quedar igual y probablemente cuando lo cuente en la escuela de pilotos dirán, ¿pero por qué has dicho que no? Porque es como el mejor piloto de vuelo acrobático en el estado, ¿no? Y si digo que sí, me voy a dar el placer de entonces llamarles y decirles, ¿sabéis con quién acabo de volar? Porque para ellos era como que tenían pósters de estos pilotos, que eran como los héroes del aire, entonces poder acceder a ellos no era complicado a nivel de trato, porque eran personas muy afables, pero sí que a nivel de agenda o solo el hecho de tener que contratar un vuelo con estas personas y pagarlo, bueno, tienes que estar como muy bien situado, entonces poderlo hacer de una forma tan fácil, pensé, es que es una oportunidad. Y descubriste cómo despegan, ¿no? Me parece. Descubrí cómo despegan, que es muy diferente a cómo se despegan en un avión normal, porque es casi vertical, o sea... ¿Y qué sensación tenías? Me interesan las sensaciones viniendo de... La sensación, yo creo que volvía a ser la sensación de, bueno, ¿qué estoy haciendo otra vez aquí? O sea, ¿quién me ha mandado otra vez estar aquí? Pero la sensación no fue tanto al despegar, sino al volar a su manera, porque claro, me dijo, bueno, como puedes entender, o sea, yo voy a adaptarme un poco como a tu nivel de vuelo, pero yo soy piloto acrobático, entonces, claro, yo necesito probar este mecanismo que me acaban de instalar volando al revés. Y dijo, bueno, pues vamos a contar hasta tres y a la de tres vamos a girar el avión al revés. Entonces, es una sensación muy extraña, porque es una sensación como de miedo, es como que sale el miedo en aquel momento, pero que todo pasa tan rápido, que cuando ves que estás bien, que todo está bien sujeto, porque estamos con muchos cinturones, ¿no? Es como que todo sigue normal, o sea, miras los parámetros y todos están en verde y el avión vuela, y ves el mundo al revés, de golpe. Entonces, yo creo que ahí, yo ya empecé a hacer como un clic, empecé a entender a los aviadores e instructores de la escuela de pilotos, cuando me decían, es que volar es algo muy espiritual, yo les decía, esto es todo loco, esto no es espiritual ni nada, pero entonces pensé, pues tiene su punto, porque nos separamos del planeta, vemos lo que está abajo con una perspectiva diferente y queda todo muy pequeño, claro, si es al revés, ya, bueno, ya es como darle la vuelta al calcetín, ¿no?, de golpe. Y entonces, pues bajas y bajas con otras sensaciones y con una claridad diferente. Entonces pensé, ahora entiendo por qué quieren volver a subir otra vez y otra vez, porque en total todo está en verde, los parámetros están en verde, todo está bien. Sales de ese vuelo y tú te encaminas hacia allí, ¿no? O sea, no sé si decides allí ser piloto acrobático. Que va, no, 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 que va, que va. De hecho, fue este piloto, Alex Maglín, que me dijo, ahora lo que te falta es ser piloto, porque yo le decía, es que cuando cuente esto a las personas que tienen miedo a volar, o sea, es que tengo mucho que contarles, porque si yo lo he hecho, ellos lo pueden hacer, ya no volar al revés, pero sí que descubrir cosas nuevas. Y me decía, tú igual lo que te iría bien es hacerte piloto, porque así pues tendrías mucho más conocimiento y podrías como experimentar, seguir volando y tal. Y no, mi intención no fue esta, pero sí que hubo un momento en que pasó un suceso, digamos, entrenando, Alex tuvo un accidente y se mató. Y entonces dije, bueno, quizás llegó el momento de coger aquella propuesta y convertirla en algo útil. ¿Cómo recoger un testigo? Yo creo que sí, sí. No en el sentido de piloto acrobático, pero sí que entonces, claro, yo pensé, tienes dos opciones, o pensar en clave de miedo, de, ostras, si a esta persona le ha pasado esto, es que realmente el miedo a los aviones está sustentado y tiene una razón, o decir, no, en la vida pasan cosas, y pasan cosas en avión, en patinete, a pie, en coche, en moto, y pasan cosas, y quizás esta persona pues ahora tenía que irse para que otras pues volásemos. Y ahí decidí, pues, no sacarme ninguna licencia, pero sí hacer como un vuelo, un vuelo así como, con un instructor de la escuela de pilotos, pues hacer un vuelo como homenaje, que era como, va a ser como mi homenaje particular, voy a volver a subir en un avión pequeño, normal y corriente. Vale. Pero de allí bajé y dije, pues quiero otro. Y en la escuela me dijeron, oye, pues mira, tenemos cursos de varias horas que te van a salir mejor, dije, vale, pues sí, perfecto, y cuando completé este curso de varias horas dije, pues me ha gustado, quiero otro. Y dijeron, es que casi te tomo la licencia, ya te planteamos licencia, nueve asignaturas, tantas prácticas y quizás también te va a cundir un poco más. Y dije, bueno, va, pues venga, pa'lante. Y entonces llega un día, creo que es importante para todos los que se sacan esa licencia, que es la suelta, ¿no? Hoy, hoy, la suelta, sí. ¿Puedes decirnos, explicarnos qué consiste eso y cómo lo viviste tú? La suelta es el día en que el instructor que tienes, que normalmente siempre es el mismo, ya considera que estás preparado y, por sorpresa, dice, oye, baja, aterriza, para el avión, pero entonces él se baja y dice, pues ahora sigues tú. Entonces, es un momento que normalmente se celebra mucho y para personas como muy frikis de la aviación o que han vivido mucho Top Gun o esto, es como muy esperado. Pero yo les decía, a mí no me hace ni puñetera gracia esto, o sea, vale, volando, muy bien, pero, o sea, no, yo estas sorpresas, no, a mí no me gustan. Entonces, les dije, mira, prefiero que me vayáis avisando. Yo sé que es un requisito para sacarme la licencia, pero prefiero que tenerlo un poco ya planificado. Y sí, sí, así fue, pero ya me iban avisando y me dijeron, oye, que la semana que viene o la otra cae, porque es que ya lo estás haciendo todo tú, o sea, es que el instructor, cuando está con los brazos así cruzados, dices que yo ya no estoy haciendo nada, o sea, no te digo nada, lo estás haciendo tú, o sea, ahora tienes que acostumbrarte a que yo no esté aquí, porque no soy necesario, o sea. Y entonces, pues sí, hubo un día que me dijo, hoy, 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 que ya llevaba avisándome una semana y yo ya iba preparándome, ¿eh?, una semana antes y recuerdo el mismo día que salí de casa ya muy focalizada, ¿eh?, también. ¿Cómo te hablabas y cómo estabas? Cómo me hablaba, la música que me puse en bucle, en el coche, andando, con los airpods, no sé si existían entonces los airpods, pero sí, sí, era un mensaje como muy, no sé si como muy sectario, pero sí, sí, lo voy a hacer y cuando lo haya hecho me voy a sentir súper bien. ¿Y pasó eso? Y pasó esto, sí, 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 y pasó esto. También es un momento de sensaciones raras, porque que se baje la persona, entonces es como que da todo muy vacío y dices, ay, y claro, es como que hay mucho silencio y la torre de control, que ya sabe que el alumno tiene la suelta, es como que despeja a los demás, entonces es como que estás tú con la torre y es una sensación como extraña, pero bien, agradecida, sí, me sentí muy bien después. Creo que das una vuelta de más, puede ser, no quiero aterrizar todavía, voy a seguir. Sí, de hecho toqué pista y entonces comuniqué con la torre y les dije, puedo hacerlo de una forma un poco formal, porque el lenguaje aeronáutico es más formal, pero puedo seguir, me dijeron, sí, 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 tienes todo libre, puedes seguir y, pues venga, potencia y para arriba otra vez. A mí, Silvia, a mí me parece que tu historia es fascinante y creo que después de todo ese trabajo que has hecho, llegaba otro que es el de entender el miedo. Sí. Pero el miedo no solo a volar, sino el miedo en general, ¿no? Y me gustaría que hablásemos un poco de él, de, no sé si de conocer al enemigo, porque no sé si lo consideras el enemigo, pero, ¿qué es el miedo? Para mí, si me preguntas ahora, el miedo es mi maestro de vida. O sea, pasó a ser, fue enemigo, ¿eh? Fue enemigo número uno. Pero yo creo que aprendí a conocerle y aprendí a pactar con el miedo y a reinterpretar las señales como que me mandaba, como emoción, es una emoción que es muy fugaz, que yo la considero muy necesaria, a veces hablamos de positivas, negativas, yo la considero muy positiva, gracias al miedo, pues, bueno, estamos vivos en nuestro día a día, nos va muy bien el miedo también cuando hay un peligro real. Pero sí que es verdad que es una sensación que es, es una emoción que es como desagradable, ¿no? Es fugaz, es desagradable, es como que despierta las ganas de huir, porque al fin y al cabo es la avisadora por excelencia de tienes un peligro, amenaza tu vida, con lo cual, pues, tienes tres opciones, o huyes, si puedes, o luchas, si ves que tienes posibilidades de ganar, esto pasa en nanosegundos, ¿eh? O te quedas en parálisis, si, por ejemplo, pues es un animal salvaje que igual se activa con tu movimiento, ¿no? Entonces es como, quizás lo mejor es que me quede quieta y que no me detecte y que pase de largo, ¿no? Pero, bueno, más allá de esto, es esto con el tiempo, yo creo que ha sido mi emoción maestra de vida. Tampoco lo he vivido, no he vivido una situación de peligro real, como para hacerle caso, obviamente si hay un peligro real, si nos aparece ahora un león con la boca abierta, oye, no vamos a hacer ninguna disertación, nos vamos pitando, ¿eh? Y esto es en lo que nos ayuda el miedo. Pero, por ejemplo, cuando hablamos de otras situaciones en la vida, miedo a hablar en público, miedo escénico, otros miedos que yo puedo tener miedo a hablar en público y estar en una sala, y a no ser que todas las personas sean caníbales, no hay un peligro real para mí. Pero lo que yo voy a sentir, si tengo miedo, va a ser igual que si tengo un león con la boca abierta. Entonces, en estas situaciones es interesante reinterpretar estas sensaciones que manda, ¿no? Este sudor frío o este cosquío, aquí cada cual lo vive de una forma diferente, ¿no? Algunos con temblores, otros con tensión muscular, taquicardia... Bueno, también lo podemos interpretar con que aquella situación simplemente es una situación nueva, es desconocida, tenemos una emoción que nos avisa, en plan, eh, alerta, que esto no lo conoces, pero que quizás al otro lado hay algo que puede ser muy chulo, si lo pasamos. Me pareció interesante, ahora que dices lo que está al otro lado, la vía lenta y la vía rápida que dices, explicas en tu libro Vuela, de cómo se activa el miedo, ¿no? Bueno, y me pareció interesante porque distinguirlas nos puede ayudar a no ser secuestrados por el miedo. Claro, claro. No sé si quieres explicar en qué consisten estas dos vías. Bueno, siempre pongo el ejemplo de, si vamos, vamos a poner un ejemplo así como muy de la vida real, si vamos, por ejemplo, por un callejón oscuro un día por la noche y resulta que oímos cualquier ruido. Lo más probable es que ya se nos despierte como un sentido de alerta, decir, ostras, igual tengo un peligro, ¿no? Ahí, entonces, lo primero que se nos despierta es esta sensación de, ojo, alerta. ¿Qué pasa? Que igual me giro y igual es un gato. Entonces, bueno, la parte esta como más racional, que le da significado a lo que está pasando, es la que nos puede hacer que esta alerta siga activa o se desactive, a no ser que tenga fobia a los gatos. Entonces, ahí no se va a desactivar, ¿no? Pero, bueno, la parte racional es la que nos da como un poco como este significado. El miedo es una emoción que se nos activa muy rápido, pero también la podemos desactivar rápido. Si ponemos el mismo ejemplo y quizás este ruido que oímos o este movimiento que notamos, nos giramos y es una persona encapuchada, quizás nos vamos a asustar. Imagínate que tienes una persona encapuchada con un cuchillo, ¿no? Pero resulta que se saca la máscara y dice, hey, que soy tu amigo de toda la vida. Es broma. Allí, claro, es broma. Entonces, ah, bueno, ahí te vas a relajar. Probablemente le vas a decir de todo, pero te vas a relajar. Pero, bueno, un poco para diferenciar, ¿no? Esta vía como más visceral, como más emocional y la vía como más racional, que va un poquitín, que sería como la lenta, ¿no? Que va como trazando como sus curvas un poco. La vía visceral es la que va rápida, que es la que dice peligro, me voy. Es la de la supervivencia, ¿no? La de la supervivencia, pura y dura, sí. Me sentí reconocido en lo que llamas en el libro los otros miedos. El otro miedo, perdón. El otro miedo. ¿Qué es el miedo del pasado, en el que estás recordando, y el miedo del futuro, en el que estás anticipando? Claro. Eso, primero, ¿por qué le llamas el otro miedo? Y después, ¿cómo funciona, no? Porque son miedos que no tienes a alguien, no tienes el ruido del gato detrás, o no tienes el encapuchado bromista, pero igualmente se activa. Claro. Claro, fíjate que ahora podemos estar aquí y si no hay ningún estímulo que nos provoque miedo, pues vamos a estar bien. Pero quizás, después, dentro de un rato, quizás tienes previsto hacer algo, o por ejemplo, tienes un vuelo en avión y te da miedo el avión. Bueno, tú probablemente ya vas a estar anticipando aquella situación. Y, de hecho, no ha pasado, ¿no? ¿Qué es lo que hace que anticipemos? Pues muchas veces este recuerdo pasado. A veces hay personas que lo tienen y a veces no tanto. De alguna forma yo creo que lo tienen, porque al fin y al cabo podemos aprender el miedo de varias maneras. Lo podemos aprender por experimentación. Si yo hago algo y tengo un resultado, algo que es desagradable, pues probablemente voy a aprender muy rápido. Siempre pongo el ejemplo de los dedos en el enchufe. Yo, de pequeña, pues puse una vez los dedos en el enchufe. No los he puesto dos veces, o sea, ya es suficiente como para que me acuerde. Pero a veces no hace falta experimentar. A veces simplemente lo hemos escuchado de nuestros referentes, nuestros padres, maestros, hermanos. Y si ellos lo pasan mal, oye, quizás mejor que yo lo tenga en cuenta para no pasarlo mal yo también. Entonces es muy fácil aprender los miedos. A veces sin cuestionarte nada. A veces también hay un tema cultural. Hay culturas que quizás tienen miedo a algo que nosotros no tenemos. Sí que lo que es el miedo, diríamos que es el miedo como tal, la emoción del miedo, es como que la llevamos en nuestro ADN. Es como la llevamos desde la época como de los dinosaurios y de nuestros antepasados. Los nuestros antepasados aprendieron que cuando notaban algo que se movía en la maleza, pues, hombre, si se quedaban, igual podía ser un depredador. Entonces mejor irse. Igual entonces era nada, ¿no? Pero mejor que fuese una falsa alarma. Entonces el miedo como tal, si que lo llevamos de serie, a que tenemos miedo sería aprendido. Porque esto puede ser un tema cultural también. También podemos tener miedo, hay culturas que tienen mucho miedo al agua, por ejemplo. Y aquí, por ejemplo, no tanto. Entonces hay unos miedos que sí que son quizás más ancestrales. Las tormentas, la oscuridad, esto también nos viene de cuando podíamos estar en peligro. O cuando los depredadores, pues, quizás no los veíamos tan bien, ¿no? Las alturas. Pero bueno, son miedos también que ahora los tenemos ya como muy trabajadillos, muy diluidos. Sí, voy recordando cosas del libro, ¿eh? Y una de las cosas que me sorprenden son los test que haces, ¿no? Que es un libro que tienes que trabajar mucho. Es una propuesta muy interesante. Luego hablamos un poquito de eso. Pero hay un momento en el que tú propones entrevistar a tu miedo, ¿no? Y yo me preguntaba, ¿qué se estaría preguntando Silvia cuando entrevistaba a su miedo? ¡Guau, qué pregunta más profunda, eh! No sé si te acuerdas. Claro, hablamos del miedo a volar. Claro, sí, sí. Y tú estás considerando al miedo a alguien que te tiene que acompañar. Sí, sí. Y que como no te puedes deshacer de él, le tienes que conocer y le tienes que preguntar cosas. Sí, yo recuerdo sobre todo una pregunta que es el para qué. O sea, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué es lo que has venido a contarme? Y que, ¿cuál es tu utilidad aquí en este momento de la vida, no? Que has venido a enseñarme. Entonces, para mí encontrar esta respuesta fue muy revelador también. Es decir, bueno, para qué, es que igual es para algo. ¿Y para qué fue? Pues probablemente para conocerme más también a mí misma. Y cuando nos conocemos más, pues también las situaciones, varias de la vida, las vivimos desde un lado diferente. También hay otra parte que me sigue pareciendo interesante después de los test y de la pregunta a tu miedo. Yo lo intenté, yo lo intenté y todavía no tengo todas las preguntas que hacerle a mi miedo, eh. Estoy en ello. Pero me pareció interesante también lo que propones del rol de víctima y el rol de protagonista. En ese caso, ¿por qué es útil hablando de miedo esos dos roles? Pues mira, porque normalmente cuando hablamos, ahora te lo cuento con el miedo a volar, pero lo podemos extrapolar a otros miedos. Pero normalmente una persona que tiene miedo suele ponerse en un lugar como más de víctima. En el que es un lugar en el que siente que necesita ser salvado, necesita que los otros le saquen de allí. Entonces, muchas veces no es que sea difícil superar un miedo, sino que es difícil hacerlo desde allí. O sea, si yo me siento una víctima y siento que yo no soy capaz de hacerlo, desde aquí pensando esto y contándome esta historia probablemente me va a ser difícil. Porque voy a focalizar en los demás. Tienen que ser los demás los que me saquen de allí. Porque yo no puedo. A veces esto, nos encontramos que las personas del entorno, con toda la buena fe del mundo, a veces contribuyen a esto. Porque es el, no, ya te saco yo los billetes porque sé que tú te vas a colapsar. Entonces, claro, ¿cómo me conoces? Bueno, sí, pero oye, que está reforzando este rol de víctima también. O el típico gesto con una persona que tiene miedo a volar de, ay, dame la mano. O a los tripulantes de cabina, ay, ¿me das la mano? Entonces, sí, 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 toma, ya te doy la mano. Bueno, vale, sí, pero es que le estamos también como chupando el poder a esta persona. Entonces, necesitamos hacer un trabajo para que esta persona pase del rol de víctima al rol de protagonista, de contarse una historia diferente, de verse capaz, de, al fin y al cabo, lo que yo me conté en su día, ¿eh? De, hombre, si otros han podido volar y han podido pasar una suelta, ¿por qué yo no? Pues claro, que lo voy a hacer. Entonces, desde aquí es más fácil. Si no, es eso que tú explicas, ¿no? Que los miedos se pueden perpetuar porque siempre te enfrentas de la misma manera a ellos. Claro, claro, a veces hay personas que dicen, es que yo vuelo mil veces y a las mil tengo miedo. Bueno, es que igual siempre lo haces de la misma forma. Entonces, si siempre te cuentas la misma historia, si siempre te crees las mismas creencias, que a veces, esto no vienen, no son tuyas, ¿eh? Igual son de tus familiares que quizás sí que tuvieron una mala experiencia, pero quizás no están sustentadas en ti. Si ya subes al avión, ya como decía un cliente mío, yo me siento y me hago una bola. O sea, ya me convierto yo, así como me tapo y ya, claro, es que esto ya es el espejo de lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, ahora que hemos hablado de esto, pues con la corporalidad nos podemos ayudar mucho. También, no estamos inventando nada, al fin y al cabo, meetings políticos, bueno, cuando un político sale con una posición de ganador es porque ya lleva un ratillo ahí también que la está practicando. Y allí cambian cosas, y cambia la historia que yo me cuento, y cambia mi seguridad, y cambia lo capaz que me veo. Es muy interesante esta forma de afrontar los miedos con las palabras o con el cuerpo, ¿no? Tú hablas de que hay activadores, ¿no? Las palabras son importantes. Cuando te dicen turbulencia, se activa un miedo, pero si te la has trabajado, a lo mejor no se activa cuando la escuchas. Claro. Y lo mismo pasa con el cuerpo, que ahora decías que la posición corporal te puede ayudar a enfrentar un miedo de alguna otra manera. Total. Sí, sí. Yo, desde que trabajé tema corporalidad, que soy muy fan de la corporalidad, porque es un recurso que siempre llevamos encima, que no nos lo podemos olvidar en casa y que no requiere mucha concentración. O sea, yo puedo elegir cambiar mi postura en un momento dado y ponerme como cuando estoy en el sofá de casa un viernes, o me puedo, pues, poner cuando, como cuando hablo sería con mis hijos, ¿no? De, eh, venga, ¿no? Y ahí estoy cambiando cosas. Entonces, quizás para subir al avión, o sea, quizás no has probado nunca de subir de otra forma. O de sentarte de otra forma. Claro, estás allí, ¿no? En plena tensión. Por tus páginas también recorre el nombre, aparece el nombre de Sócrates y de la mayéutica. Vinculado con los test que propones, ¿por qué es interesante o qué tiene que ver contigo o con tu forma de tratar los miedos de tus clientes? Sócrates, ¿qué tiene que ver eso? Bueno, porque al fin y al cabo, el método socrático se basaba mucho en la pregunta y en considerar que la persona ya tiene las respuestas. Lo único que quizás no es consciente de ello. Entonces, al fin y al cabo, mi historia es mi historia y la de otra persona será la de otra persona. Con lo cual, qué mejor que sea esta persona la que ya vaya como trazando su ruta a medida que va andando. Porque quizás lo que me fue bien a mí, quizás no te va bien a ti. Somos personas diferentes o estamos en puntos diferentes. Entonces, quizás necesitas encontrar tu propia forma de hacerlo. Y si es tu propia forma, igual te será más fácil llevarla a la acción y llevarla adelante. ¿Y no te has encontrado con personas que te digan, sí, otros han podido, pero yo no? Ah, sí, el primer día todos. ¿Todos? Sí, claro. O sea, el primer día que hablamos, muchos dicen, bueno, yo soy la persona que no voy a poder. Y yo les digo, vale, pues venga, ya está. O sea, vamos a cambiar esta historia que te cuentas. Porque yo no tengo ninguna duda. O sea, pero quizás no han encontrado su propia forma. ¿Tú les ayudas a encontrarla? ¿Suelven encontrarla? Bueno, a mí más que hablar de ayudar, me gusta como hablar de acompañar. Yo te acompaño, pero lo haces tú. Entonces, ayudar me suena a que yo te saco del pozo, ¿no? Entonces ya estamos un poco en sácame tú. De hecho, hay personas que me dicen, oye, ¿cómo me vas a sacar el miedo? Yo digo, bueno, a ver, ¿de qué estamos hablando? ¿De Harry Potter? O sea, algo vas a tener que hacer tú, ¿no? Pero, bueno, vamos, dentro de esto, pues vamos a ir paso a paso y siguiendo tu ritmo y siguiendo también, pues, tus recursos también. Entonces, me gusta más hablar de acompañar. Yo te acompaño durante un tiempo, pero tú puedes ir solo y habrá un momento que lo mejor que puede pasar es que digas, ya no te necesito. Pues, oye, a volar. Les haces la suelta, ¿no? La suelta, sí, sí, sí. Bueno, se la hacen ellos, ¿eh? Se la hacen ellos. Y normalmente antes de lo que ellos esperan. Y, oye, Silvia, ¿tú qué opinas de la frase, la curiosidad mató al gato? Hombre, pues que gracias a la curiosidad también descubrimos cosas nuevas, ¿no? Yo creo que es una creencia que hemos ido también como incorporando, ¿no? De no salgas de aquí, vigila, te pueden pasar cosas terribles, no cambies tu vida, no tomes decisiones, hazlo de siempre, ¿no? Conocido, no explores más allá. Bueno, pero es que igual, si no exploro no voy a crecer, ¿no? Igual explorar me va a permitir descubrir, descubrir cosas nuevas, descubrir cosas maravillosas y descubrir una parte de mí que creía que no existía. ¿Y todo tiene que ver con nuevos escenarios? ¿Cuándo hablamos de descubrir? Bueno, nuevos escenarios o descubrir los mismos, siempre de una forma diferente. Quizás. Claro. Quizás es que tenemos como la manía de siempre hacer las cosas de la misma manera, o se crean como unos roles, unos patrones como que siempre son iguales, ¿no? Y quizás necesitamos poner otras cosas en práctica en aquella situación en concreto, y hacerlo desde otro lado, o tener conversaciones desde otro lado, o explorar otras cosas. Y dejarse sorprender, ¿no? Y dejarse sorprender, claro. No nos dejamos sorprender. Es como que a veces ya aceptamos esto de, no, no, lo conocido es lo bueno. Pero, bueno, mira, yo aún estaría donde estaba, ¿eh? O sea que, o no. ¿Crees que eso tiene que ver con el control? ¿Con la necesidad de controlar la situación? Claro, sí, sí. En los miedos hay un punto de control, ¿eh? Y ahora, pensando en el miedo a volar, por ejemplo, hay un punto de control muy fuerte de yo necesito controlar todo. Y, de hecho, lo primero que me dicen las personas es que yo tengo miedo porque no puedo controlar. Entonces, vale, sí, pero ¿qué estás intentando controlar? O sea, ¿lo que depende de ti o lo que no depende de ti? Porque, claro, si intentas controlar, si llueve, si hace sol, si... Hombre, ni yo no puedo controlar esto. Pero sí pueden controlar sus palabras, su lenguaje... Claro, pueden controlar la historia que ellos se cuentan sobre esto. Entonces, tú no vas a poder controlar si aquel día hay nubes o hay turbulencias o sorpresa. Pero sí que puedes controlar la historia que tú te cuentas sobre ello. Entonces, esto sí que depende de ti. O la interpretación que tú le das a esto. O el significado que tú le das a la palabra turbulencias. O a la cara seria de los tripulantes cuando están ahí sedios y quizás tú ya piensas, uy, está pasando algo. O no. Tú les preguntas y dirán, no, estoy pensando en qué voy a hacer cuando llegue a casa. O sea, es un vuelo de rutina, ya está. Hay una frase, una idea, miro porque la tengo apuntada, ¿vale? Es una idea que me parece muy guay y que resume muchas de las cosas de tu mensaje. Estás describiendo piruetas en el avión, quizás es esta parte en la que te pones boca abajo. Dices, las ideas reveladoras brotaron boca abajo en el cielo. Y yo pensaba, cuando estaba al revés, cuando Silvia estaba al revés, se ordena, se ordena el mundo. Qué fuerte, ¿eh? Que diga esto. No, no, no. O sea, esa es mi interpretación de tu frase. Sí, sí, sí. Fue cuando estaba del revés, cuando todo empezó a cobrar una nueva perspectiva. Sí, sí. Sí, sí, tal cual. Eso... Tal cual. Es curioso, pero yo creo que está relacionado con lo que hemos dicho de la curiosidad y de la perspectiva, ¿no? De hacer las cosas de una forma diferente. Yo estaba acostumbrada, bueno, ya no estaba acostumbrada ni a volar, pero si lo hacía era a un vuelo recto y nivelado. Pero de golpe al revés es, ostras, aquí aparecen cosas nuevas. Es que, claro, es que el mundo se ve diferente al revés. Pero mi mundo también se ve diferente al revés. Entonces, claro, esto tiene un punto complejo de gestionar. Porque, claro, yo bajaba de estos vuelos y pensaba, ya no soy la misma que antes de subir. Pero quizás las personas de mi entorno creían que era la misma. Entonces... ¿Eso complica las cosas, simplifica las cosas en el cielo y complica las cosas en la tierra? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de descubrir ciertas ideas, ¿no? Como decíamos, así boca abajo, me permitió simplificar las cosas en tierra. Y tener las cosas más claras y llevarlas de una forma más clara a la acción. Después de leer el libro, da la sensación de que superar un miedo, en el fondo, es un viaje hacia uno mismo. Porque uno encuentra preguntas que nunca se había formulado. Y para las que tiene que pensar mucho, sí quiere encontrar la respuesta. ¿Superar un miedo transforma toda la vida de la persona que lo consigue? Hombre, mira, superando mi miedo ha permitido, pues esto, que ahora estemos aquí hablando de esto. Con lo cual, imagínate, y hablando de un libro. Pero para mí sí, para mí sí, sea el miedo que sea. Pero para mí permite llegar a un autoconocimiento a un nivel que quizás no hubieses llegado sin estar en aquella situación. Porque es aprender a conocerte en una situación que es un reto, que no deja de ser un reto. Cuando tú consigues superar este miedo tan visceral que tenías a volar, te conviertes en piloto. Eso, luego tienes que bajar a tierra, ¿eh? Y hay una de las frases que yo me he apuntado y ahora te vuelvo a leer, que es otra, que es de las que más me ha conmovido de todo, de toda la historia que cuentas. Que es, después de todo lo que había conseguido, resultó que tenía miedo a vivir. Y eso lo descubres después de, una vez eres piloto, ¿ya? Sí, sí, sí. ¿Y de qué manera tú descubres que tenías miedo a vivir? Mira, con el tiempo he pensado que el hecho de superar mi miedo a volar fue un entreno perfecto para superar el miedo a volar en la vida. O sea, me encontré que, cuando yo ya me sentía como muy fuerte, muy valiente, ¿no? De, ya había participado en un campeonato de Cataluña, igual a acrobático, dos de España. Y pensaba, ostras, esto ya lo tienes. Vale, sí, esto sí. Pero entonces me encontré con situaciones nuevas de mi día a día y ahí volvió a aparecer el miedo. Entonces, claro, pensaba, ¿cómo puede ser esto? O sea, sí, es como que ya tengo muchas más herramientas. Y en realidad las tenía, ¿no? Pero es el hecho de, no sé, quizás saqué la conclusión de que, al fin y al cabo, el miedo está vinculado con el crecimiento de las personas, con el crecimiento interno. Entonces, cuando ya tenemos como una fase superada, aparecen cosas nuevas que pueden ser vitales, ¿eh? El mundo vital. Entonces, en estas cosas nuevas, claro, son situaciones desconocidas y vuelve a aparecer el miedo. Y ahí quizás necesitamos aprender a superarlo otra vez. Porque cuando lo hagamos, aparecerán cosas nuevas otra vez, ¿no? Y para mí es como una espiral, ¿no? La espiral como del crecimiento personal, donde el miedo va a estar ahí. O sea, si esperas a tomar una decisión vital para cuando no tengas miedo, yo sé que hacía este planteamiento, ¿eh? ¿Qué voy a hacer con mi vida cuando no tenga miedo? Imposible, ¿por qué? Es una situación nueva. Entonces, el miedo va a estar allí, aunque sea en un grado manejable, ¿no? Pero va a estar ahí como sembrando la duda de, ¿es una buena decisión o mejor te quedas donde estás? Y hay que volverle a entrevistar y preguntarle por qué está ahí. Pero, claro, ¿qué es lo que estás haciendo aquí, no? ¿Qué quieres enseñarme? Otra frase que estaba leyendo, las frasecitas que me voy apuntando. Quizás sientes miedo al principio y tú dices... O sea, cuando estamos fingiendo que tienes a un cliente delante y le dices... Y te dice, tengo miedo al principio, y tú le dices, bienvenido a la vida. Claro, sí, sí. Además, es una frase que siempre, como siempre me la dicen, siempre se la repito, bueno, bienvenido a la vida. Pues, es la vida esto. O sea, es que esto, cuando hablamos de aviones, esto no va de aviones. Esto va de ti. Porque es igual, el avión pasó por allí y se llevó la culpa. A no ser que sea algo que realmente haya sido una mala experiencia relacionada con un avión. Pero muchas veces no es así. Sí, está vinculado con otras cosillas, pero justo aquel día la persona cogía un avión y se encontró mal, pero le venía de otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, la vida es esto, ¿no? Es retarnos a crecer, que es una decisión muy personal, ¿eh? Hay personas que dicen, oye, yo me quedo tal como estoy y aunque esté en esta comodidad incómoda, pues me quedo aquí toda la vida. Es una decisión muy respetable. Pero yo he descubierto que no es la mía. Está claro que no. Porque no sé cuántas vidas voy a tener más. Entonces, prefiero elegir ser feliz. Entonces, tomar decisiones. Y esto me llevó a decisiones que para mí fueron muy duras en aquel momento a nivel vital. Como una separación, un divorcio con hijos, pero un divorcio que para mí era volver a empezar fuera de donde vivía, volver a empezar 100%. Pero bueno, volvería a elegir lo mismo. Y ya por último, yo cierro con esto y lo que te salga del corazón, no lo pienses mucho, por favor. Todo lo que has pasado con tu miedo a volar, todo lo que has viajado escribiendo el libro y lo que has recordado. Y todo lo que te han dado las personas a las que has acompañado en tus sesiones, de todo eso, ¿con qué te quedas? Ostras, ¿no puedo quedarme con un poco de todo? No, ¿eh? Puedes quedarte con lo que quieras. Es que para mí todo forma parte del mismo viaje. Entonces, es el viaje que he descubierto desde otra mirada, el viaje de la vida, al fin y al cabo. Donde engloba un poco todo. Porque el hecho de acompañar a otras personas hace que me sienta muy privilegiada. De poder presenciar cómo ellos descubren también esto, cada cual a su manera. Y emprenden sus vuelos varios, que empiezan siendo aeronáuticos, pero acaban siendo de vida. También muchas veces. Y los ves, como tú dices, más allá del miedo, ¿no? Más allá del miedo. Y entonces dicen, ah, ahora entiendo cuando me decías ciertas cosas, ¿no? O cuando me dabas la bienvenida a la vida. O cuando me decías que, vale, que esto no iba de aviones, ¿no? O que siempre digo, vuela, va con V de vida. O sea, por algo será, ¿no? O sea, no, no es solo esto. Lo trabajamos a través de esto, pero no es solo esto. Para mí es un trabajo 360. Entonces, ¿con qué me quedo? Es que no puedo quedarme con una sola cosa, con todo, con todo. Pero qué bien haber elegido este viaje. Gracias, Silvia. Gracias a ti.